¡Suscríbete al canal! ¡Fabila! Voy a tiltearme poco, os lo prometo Bueno, mejor no tiltear Me ha dado dos lingotes ¿Qué cojones, tío? ¡Ey, bitch! Quiero pegarle con esto Me pega esto Vale, me veo un poquito de sumito Sumito de naranja Vamos a ver qué hay por aquí abajo, ¿eh? Que aquí seguramente Me manden más adelante En plan misión secundaria Pero ya que estoy Un vistacito ¡Vale! ¡Vale ahí, mi niño! ¡Ay, mira! Un punto de guardado Un punto de guardado Un baúl Que aquí tengo que tener Una cantidad de cosas Voy a quitar las exclamaciones Que me dan mucho toque Las exclamaciones ahí Me da toque ¡Eh! ¡Ah, no! ¿Qué me daba más? ¡Uh! Las tengo casi todas las lanzas ¿Hola? Las hachas Y las espadas Ya estaría Vamos a ver qué hay aquí Bueno, estos son fáciles de matar, ¿no? ¡Tus muertos pisoteados! Toma Vale, tengo un camino Por aquí arriba Que conecta Con esas son Vale, pues pasando por ahí Pasando de eso Me cago en mi ¡Hostias! ¡Coño! Como los odio, ¿eh? Odio las larvas estas Son el enemigo más difícil del juego ¡No! Es que ¿por qué te giras? Puto mongolo ¡No! ¡Me muero! ¡Qué locura de larvas! Son De verdad, ¿eh? Sin exagerar Son El enemigo más difícil del juego Son Una Barbaridad De duras Y Jodidas No estoy ni exagerando, ¿eh? No estoy ni exagerando Lo jodidas Que son esas larvas Tío, hay dos llados Tío, hay dos llados, loco Me tocan la polla Encima Lo que aguantan, ¿sabes? Vale Una menos Vale Mucho mejor Hombre, si lo haces también un poquito con cabeza y con paciencia Pues no debería sufrir tanto, ¿no? Me cojo unos cabrios con las larvas estas Guarda la hermana Ah, por aquí no puedo ir Vale Pues vámonos No hay nada relevante por aquí Tengo mucha pasta Puedo arreglar ya la cocina Por aquí puedo subir Sí ¡Yuhuu! Mira la que pro Está rotísima la rata, ¿eh? Aquí hay flechitas Bueno, pirotes Nada, hay que jugar con paciencia Eso es Esa es la clave Son muertos Vale, había que me toque pegar, ¿no? Toma ¿Me da algo? Tres virotes He gastado uno y me da tres ¿Por qué? ¿Le he dado algo a un bicho? Ah, sí Toma Tres virotes Es worth it, ¿eh? Matar tíos de estos Es súper worth it Te cuestan uno O sea, un virote Y te pueden dar tres Y piecitas de esas de monstruo Son bastante worth it ¿Qué es eso de arriba? ¿Qué es eso de arriba? Ah, virotes Vale Vas, perfecto Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí Dejadme en paz Buenas tardes ¿Y dónde está la rueda? ¿Y dónde está la rueda? Ya la encontraré, supongo, ¿no? Misiones No hay nada ¿Aquí dentro qué había? Ah, esto es lo del entrenamiento Creo, ¿no? ¡Ey! Ah, mira Se me ven lingotes A cambio de piezas Y esto Bueno, piezas, trozos Ay, qué guay Vale Aquí ¿Dónde estoy? Estoy aquí Vale, tengo que ir aquí Al fuerte Para construir ya la cocina, ¿no? Momento que me están hablando Por WhatsApp Turuturuturutu Turuturuturutu ¿Qué es esto? Vale Vale Vale, como un pro Ocho moneditas Me imagino que también tendré que darle monedas a la otra rata, ¿no? Para construir la herrería No hay más nada ¿Y esto qué es? Ojo Me han dado un montón de cosas Logro es bloqueado Cocina a punto A ver La cocina a punto Pero no la herrería, ¿no? Por ahí no puedo subir Ya, a ver ¿Qué me puedes cocinar? ¿Y esto para qué era, tío? ¿La cocina para qué era? Vale Pues ya estaría, ¿no? Mira El herrero ¿Tú qué quieres? Pídeme lingotes, por favor No me pidas dinero Pídeme lingotes Es que no era más prioritario Bueno, claro Es que tiene razón lo de la comida Sin la comida La gente no puede trabajar ¿Y ahora qué? ¿Cómo consigo las monedas esas? Tendré que hacer más misiones, ¿no? En el puesto de exploradores Imagino que tengo que repetir más misiones Por lo menos dos, ¿eh? Porque si me dan cuatro monedas cada una Dos misiones mínimo A ver Me da dos nada más Ha aparecido un nido de mosquitos En lo más profundo de las cloacas Hay que destruirlos antes de que pongan huevos ¿Este qué quiere? ¿Este qué quiere? Ah, vale Tres venenos Por veinte piezas me da tres venenos, ¿no? ¿Lo puedo meter por el... ¿Sabes por dónde los puedo meter? Vamos para acá ¿Voy a tener que repetir misiones aquí Hasta conseguir todas las monedas? Vale, izquierda y abajo Ok Quita, tonta Solo me da dos, tío Es que solo me da dos Vale, descansa aquí por si mueres Aquí para abajo, ¿no? Me he perdido la mitad de la vida bajando ¡Toma! ¡Vaya guantazo! Ahora llegas tú ¿Dónde? Me han dado un logro, por cierto Derrota veinticinco No sé qué Vamos a ver ¿Puedo ir por abajo? ¿Puedo ir por aquí abajo, tío? Buenas, Heria ¿Cómo me pueden quitar tanta vida, tío? ¿Por qué no se muere? Le cuesta, eh Vale Todo esto solo por dos monedas Tendría que darme mínimo cuatro Mínimo, eh Vale ¡Ah! ¡No! Larvas de esas No, tío Esta arma pega, eh ¿Qué pasa, rata? Va a venir un mega mosquito, ¿no? Eh Pero, ¿y esta? ¿Y este one-shot? Vaya one-shot Eh, no No Insisto Dos monedas de muy poco O sea que estaría bien Poder volver atrás Con una piedra de hogar O un telepor o algo Porque tener que volver a subir Caminando ¡Ay! ¡Qué pereza! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Qué arte tiene la rata, coño! Vale, pues dame más misiones Tres monedas Más mosquitos han infestado las cloacas Ya han puesto huevos Y hasta las crías son mortíferas ¿Dónde están ahora? Vale Quita Las guanchoteo, eh A los mosquitos esos Más menos los guanchoteo Ha sido rápido Cloacas Creo que esto es lo que menos me gusta del juego Tener que repetir misiones secundarias Para poder avanzar Es lo único que por ahora no me gusta Lo único Realmente, eh Ah, se está abierto ya, coño Ahí viene Pego que flipas Vale Arriba Loco, no me he dejado doyar, eh Esta espada Agüita, papá Guau Eh, que buena esta Me han dado un montón de armas guapas Vale Cojonudo Eh, me han dado un montón de cosas chulas Me haces un favor y guardas el arma, por favor ¿Por qué no guarda el arma? Ahora Vale, volver a subir Que perecita Me queda una misión Teniendo en cuenta Si me da tres monedas Me queda una sola misión ya Y como entro a la parte de veneno Me imagino que con algún tipo de máscara de gas ¿No? Quiere subir Como me tilteo, eh Con este juego, eh Como me tilteo Como me... ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? Aunque tendré que pegar un paseíto más Pero bueno Supongo que es el mismo paseo, ¿no? Si, es lo mismo, vale ¡Ey! La rueda, dámela A cambio de dinero ¿Por 20 piezas? Claro que sí Sin problema El like de rata Ese me encanta Qué bonito el escenario, ¿no? Las perspectivas Como va girando y tal Me gusta un montón Vale, pues me queda una más ¡Ah, que no hay más! ¿Y qué hago ahora? No hay más misiones Estas solo me dan 5 piezas Ah, puede que me lo dé la rata, ¿no? Puede que me lo dé la rata Esta La rueda ¿Dónde estás? ¿Dónde está el de la rueda? Lo dejé atrás ¿Dónde está el de la rueda, gente? A ver Con la larga aquí Vale, por aquí A ver, ¿qué hay? Buenas tardes Ah, este es el que me vende Pero no hay nada nuevo, ¿eh? No me vende nada nuevo, tío ¿Qué me pedía esto? Dos lingotes Y tres piezas ¿Qué me he comprado? Ah, vale Le he comprado todos los diagramas Recetas Vale, tira para adentro ¿Y qué hay? A ver si hay algo aquí Nada, ¿no? Punto de guardado Sin más ¿Misiones? Problemas en la mina Los mineros se quejan de una plaga de larvas en el sótano No pueden acceder a sus herramientas El rey necesita hierro Así que va a haber que acabar con las larvas Vale Hostia, el insecto ese ¿Lo estáis viendo? Qué feo es Que sí, que la tengo yo Toma Qué mierda Arregla el carro El mercader ambulante Logro desbloqueado Hostia, qué insecto más horrible ¿Lo estáis viendo? Vale ¿Por dónde puedo ir? Hacia la mina Para pira Para pira Buah, qué lento voy con el arma afuera O sea, el juego básicamente te obliga a hacer las misiones secundarias Obligatorio ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Aquí ¿Me han dado la llave? ¡Eh! Buenas tardes Vale, 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 vale Que sí, que ya voy ¿Dónde es? Es aquí abajo, ¿no? Por aquí he ido yo No me suena, tío Las armas que me dan Son un poco mierdas, ¿no? Esto será rápido Creo Ay Me quedé quito tirando una ballesta Bueno, ya no me pegan tanto como antes Veneno Eh, si me he movido Qué falso Vale Chupadme la polla Ahí, ahí Roba, 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 roba ¿Ya? ¿Aún queda? Un cofrecito Peso Muy poco Y muy poca defensa Pero bastante defensa contra mosquitos ¿Qué es esto? Ah, dos lingotes Vámonos Cojonudo Ya estaría Sencilla Más Como a mí me gusta No No Logro bloqueado Recoge eso Ok Ok Eh A ver si hay alguna otra misión Pues vámonos Pues vámonos Aquí Vale Vale Vale, ya tengo para la herrería Y le tengo que dar Una cantidad Ingente De recetas Que sigue Que sigue Ya sé Buenas tardes Herrería A punto Y un arma nueva Vamos ¿Dónde está la herrería? ¿Puedo subir por arriba? Vale, puedo subir por aquí Ah, ya puedo subir por aquí Estupendo ¿Aquí qué hay? Esta es la parte de prácticas, ¿no? ¿Pero habrá algo nuevo? No, no hay nada nuevo ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¡Hola, amigo! Recetas Pues tengo como 20 Tengo 12 ¿Qué es esto? Es una mierda, ¿no? Me acabo de hinchar Pero alguna Es que No me ponía si alguna Era mejor que la mía, ¿sabes? A ver Ligeros Defensa Todos son una mierda Medio Esta es mejor, ¿eh? Pesada Vale Esta es mejor Pesa más Pero es mejor Armadura Ligera Evidentemente no Media Tampoco Eh, quedan más por aquí ¿Dónde? ¿Pero por qué me sigue marcando, coño? Ah, otra página Vale Pesada Nada Escudos Ligeros Una castaña Medio A una mano Espadas Nada mejor que lo mío, ¿no? Ay, espérate un momento Esto hace más daño, ¿eh? Ah, no Hacen menos daño Hacen mucho menos daño Eso es lo que pesa Pesa menos Vale Hachas Una mierda Todo Todos son malas Lanzas Oye, macho Todo es una mierda ¿Qué? Ponerme esto Que hace más o menos el mismo daño Pesa menos Espada Una mierda Hacha Pico Es una mierda Y lanza Esto es una mierda, coño Vale, armas de mierda, ¿no? Vale Descansamos Y lo dejamos por aquí Bastante guay este episodio, ¿eh? Más completito que el anterior Ah, nos vemos en el siguiente Chao ¿Verdad?